¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Ya publiqué un vídeo de la primera beta o de la primera alfa de Rumbleverse, en el que tiene bastante visitas, hay mucha gente preguntando. El juego todavía no tiene fecha de salida, pero sí se sabe que va a ser este año. Algunas funciones pueden cambiar. De hecho, voy a intentar grabar este vídeo primero para ver cómo va Rumbleverse, que va a salir este año ya definitivamente, que parece que en julio va a salir otra beta, así que está atento. Y para ver un poco cómo va la evolución, voy a intentar hacer un vídeo más, este vídeo como tal, para que veamos cómo ha cambiado, cómo va el juego. Y vamos a hacer otro vídeo más, en el que voy a intentar comparar los hub o los interfaces o las habilidades de cómo va el juego ahora, ¿vale? Así que nada, nada más entrar podemos nos dar la bienvenida o nos dicen que podemos personalizar, ¿vale? Yo ya lo tengo personalizado porque estuve echando allí un ratillo y ahora parece que directamente cuando juegas partida vas subiendo como rank del Prospect Liwe. No hay nada de pase de batalla, llegará después del lanzamiento, en los vestuarios se han metido cositas interesantes, ¿vale? Hay muchas cositas, hay gorritas y tal, tenemos vestimentas y tenemos aquí bastantes cosas que se pueden ver y editar, ¿vale? El cuerpo puedes elegir como lo quieras, gordo, delgado, de todas las características, hombre, mujer, el color, los ojos, las cejas, ojo que las cejas yo no lo sabía, pero le voy a poner un cejo, salvar los cambios. Y tenemos diferentes emojis, ¿vale? Como siempre. Y predeterminado, elegir predeterminado. Hay tienda que ahora mismo no hay nada, tenemos una carrera que yo sé que esto tiene pinta de ser como en Fortnite, es decir, va a ser, nos van a ir enseñando en nuestro progreso y desafíos porque va a tener pase de temporada, ¿vale? Entonces vamos a tener un desafío para evolucionar, ¿vale? Y nada, esto no sé qué va a ser, no se sabe todavía. Así que nada, vamos a echar un par de partidillas, un par de partidillas tranquilas, no voy a ganar que ya gané en la beta. Vamos a intentar ganar si ganamos bien, pero la verdad que han cambiado los controles, han cambiado un poco las habilidades y yo era en otro juego un poquito más pulido, pero un poquito más tosco que la primera vez. Es decir, coges cosas y automáticamente ya no se te guarda en una ranura, tienes que elegir tú en qué ranura guardarla, hay cambios, hay algún que otro cambio, que eso ya lo veremos en el próximo, en el próximo, en el próximo, en el próximo vídeo que voy a intentar comparar. Vale, seguimos teniendo el botón de correr, tenemos el botón de bloquear y tenemos los botones de habilidades y los de pegar y saltar como siempre. Vamos a Leon, esto es igual, ¿vale? El lanzamiento era igual. Esto es, ahora mismo está, el camino está acotado. Voy a quedar allí donde el huevo. El camino ahora mismo está acotado, pero yo imagino que luego habrá modo 2 contra 2, bueno, 2 contra 2 hay. Habrá modo 3 contra 3, por eso el mapa es un poquito más grande. Vamos a caer aquí arriba, ya hay gente. Voy a caer aquí arriba. Me ha hecho ya una maña, perfecto. ¿Hola? ¿Te despiertas? Ok. Vale, ahí hay algo, voy a correr. ¿Qué haces, tarado? Tengo que coger ahora mis habilidades y eso ya, eh. Tengo la silla, pero... Han cambiado las habilidades, tío. La habilidades que había antes... Eh, hay una tienda ahí. La habilidades que había antes eran guapísimas, tío. Una silla te quiere y ya quiere una habilidad, loco. Ahí hay gente, voy a ir para allá ahora. Ok. Voy a por ti, crack. Me va a matar, probablemente. Vamos a ver. Voy a pirar porque no me dejan, tío. Estoy en la mierda. ¿No hay gente abajo? ¿Esa habilidad? Te reviento. No te vayas, loco. Que voy a por ti. Se ha pirado, tío, en la mierda. ¡Cargo en la leche! Vale, voy a coger energía. Tengo... ¡Oh, oh, oh! La zona, loco. Me piro. Me piro. Yo creo... A mí no me está saliendo... A mí no me está saliendo... A mí no me está saliendo... A mí no me está saliendo, tío... La vida de la gente. Yo quiero ver la vida de la gente para saber si puedo pelear con ellos o no, tío. Tengo que hacerme los controles, gente, porque ahora mismo... Estoy acostumbrado a que el coger sea en un sitio y es en otro. Vale. Perfecto, ya dentro de nada. ¿Dónde va el loco? Sí se va. Vale. What the fuck? Pero, tío, te estoy reventando, máquina. Vamos a ver, tío. Y es que te estoy tirando la habilidad, loco. Que no pega, tío. No me gusta nada esa habilidad, tío. Es que, tío, no estoy haciendo la habilidad, no estoy cogiendo, tío. En este modo... Guau, estoy muertísimo. En este... En este... Lo que sí estoy notando, que ya me lo han comentado... Lo que sí estoy notando, que ya me lo han comentado varias personas... Lo que sí estoy notando en esta beta... Ah, es gracioso de turno, que es la primera vez que mata alguien, tiene toda la pinta. Lo que sí estoy notando en esta beta es que... Las habilidades tienen como cierto lag. No va muy fluido. No va muy allá. Noto que no va muy fino las habilidades. Pero bueno, no sé si es por el lag a lo mejor del crossplay, porque esta es una beta... Es una beta para probar el crossplay, vale, entre plataformas. Y si es verdad que lo noto un poquito más tosco... Vamos al lío. A mí me gusta siempre caer arriba, y una vez luteado de arriba, bajar... Mira, voy a coger a que llego. Está dentro de zona, ¿no? Sí. Creo que llego. O no sé yo si llego. No voy a llegar, pero me da igual porque voy a... ¿Me vas a dejar, máquina? Ok. Vale. Es que va como lagueado, tío. Va lague. Va un poquito lagueado, tío. Pero bueno. Vale. Va como lagueadillo. Sobre todo cuando estamos varias personas aquí, en la zona. Tengo que tirar, tío. Pero aquí no hay nada. Me tengo que tirar. What the fuck? Mira, hay que pirarse. What the fuck? Levántate, loco. Necesito reponerme un poquito, tío. Esa habilidad es la leche, tío. Esa habilidad es muy buena, tío. Y esa todavía no la he encontrado por la zona, tío. No me deja, tío. Me revienta, me tengo que pirar. Si le he dado yo primero, tío. Qué fast. Va súper lagueado, tío. Va súper lagueado, tío. Cuando hay... Cuando hay mucho... Cuando hay mucho... Cuando hay muchos combates... Va súper lagueado, tío. Pero bueno, no lo sé. No sé si es que los servidores... Y mira que hay servidores... Han puesto servidores en Europa, han puesto servidores en muchísimos sitios. Y porque yo estoy metido dentro del Discord y veo toda la información. Pero sí es verdad que no... No va fino. Va un poquito lagueado, las habilidades... No sé, va raro. Va un poquito raro. Va un poquito raro. Vamos a ver si somos capaces de... Vamos a ver si sí que podemos hacer esto, tío. ¿Veis qué barradillo? Ahí le ha pegado sí o sí, no sé. No sé, yo espero mucho del juego, eh. Lo digo en serio. Yo espero mucho del juego, no os voy a mentir. Yo espero muchísimo de este juego, tío. Yo espero muchísimo de este juego. ¿Veis? Va como lagueado, no coge a la gente y tal. En fin, ya digo yo, espero mucho del juego. Espero que los fallos de servidores sean simplemente porque sea una beta y estén probando que todo esté bien y no tengan 100% todo. ¿Voy a caer ahí a la izquierda? Bueno, no, quiero caer. ¿Puedo caer allí? Voy a caer aquí en la... Pero, ¿por qué no guarda el pollo, hermano? Guarda el fucking pollo. Vale, hay uno de ahí. Muy bien. Muy bien. Pero hoy no. Mañana, crack. ¿What? Va, va lagueadillo y lo serve, eh. Ayer por la tarde... Ayer por la tarde iba un poquito mejor, pero hoy va un poquito lagueadito. Pero bueno, ya os digo. No pasa nada. No pasa nada. Yo espero muchísimo de... Ufff, ojo. No. Bueno, igualmente me toma un poquito el pollo. Y viene bien. No me gusta que si le doy otra vez no pueda... No me lo guardo automáticamente. Eh, en una ranura. Vale, tío, quieres ir a hierro, ¿no? ¿Cuál es la amenaza? ¿Qué es la amenaza? ¿Qué es la amenaza? Sí, ello... No puede ser, tío. No puede ser. Madre mía, que falso What the fuck? Que falsísimo, tío Te tengo que matar, tío Va lagueadísimo, tío Va super lagueado Va lagueadísimo Va lagueadísimo, tío Va muy lagueado, tío Pero bueno Eso no es problema, ¿eh? Yo espero que eso lo arreglen sí o sí Yo espero que eso no haya problema Y lo arreglen sin problema Vale, solo tenía una habilidad Tengo que correr ¿Veis cómo va a dar? Pero bueno Es difícil Es difícil Al que le vaya Al que le vaya menos lagueado Será el que pueda Vale, ataque brutal Vale, depende de los colores Depende de los colores No, no, no Yo quiero este Vale, perfecto Vale, pues voy a pirarme ya Y hay bronca Que puedo liarla ¿Puedo tirarme por aquí? No Vale, lo cago Y tengo alguien cerca Estoy escuchando Vale, tío Estoy escuchando gente ¿Están fuera? Vale No es bloqueable Eh, hola Muerto ya, ¿no? ¿No se muere? No ¿Se muere o qué? ¿Que es inmortal o qué? Ahora Va lagueado, va lagueado No puedo, no puedo tirar nada Voy lagueadísimo What the fuck Va super lagueado, tío Oh, ahí hay bronca Voy para arriba Ser partida buena ¿Pero cómo esquivas? Si te estoy reventando ¿Te estoy reventando, hermano? No No Estaba claro, tío Me va a reventar Tengo que pirarme Hay mucha bronca Mucha gente, tío What the fuck Pero está lagueado, tío Necesito un pollito, eh Necesito algo, tío Ya voy el décimo, vale Ahora voy más o menos bien No Vale Mucha gente, tío What the fuck ¿Qué haces ahí dentro, crack? Ahora sí Vale No lo comas ¿Eh? What the fuck No Este al final va a ganar el pavo Este, tío Vale Vale Uf, hay que tener cuidado Me vas a matar al final No Tarao Estoy en la mierda ¿Cuántos quedamos? Quedamos cinco Me muero Ah, me morí Nah, GG Me he quedado en el cuarto GG Algo Hiper entretenido Algo Hiper entretenido No sé por qué No sé por qué Se ha cerrado súper rápido Hemos quedado muchísima gente Vale Proceso de la Hemos subido un poquito De rango Muy bien Nah Pues Modificación de daño infligido Perfectamente Pues nada Esto es el rumbo actual De Rumbleverse El juego la verdad Que está bastante bien Yo lo voy a traer bastante al canal Porque es un juez Que me parece interesante El pase de batalla Me parece un juego Bastante entretenido No lo he metido ahí Tío Lo que me cago la leche Lo que no entiendo Es por qué no veo la vida ¿Por qué no veo la vida De la gente Cuando estoy jugando A saber con quién puedo luchar O con quién no puedo luchar Porque si hay alguien Que le queda muy poca vida Yo quiero ir a por ese No tengo que luchar No quiero luchar contra todos Hay cosas que Que yo cambiaría Pero que tampoco Tampoco han preguntado mucho No sé si ellos Yo imagino que ellos Tendrán sus propios betas de esteridad Así que Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Que le dejen al like Que compartáis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Espero que se viene Rumbleverse al canal Segurísimo Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós